¿Queréis comprar tus juegos favoritos más baratos? Visita Instant Gaming, la mejor página de compra de videojuegos, tenéis el enlace en la descripción. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como sabéis, desde que CSGO está gratuito, hay muchísimo Smurf, gente que se dedica a crearse cuentas para jugar con rangos más bajos que el suyo, o porque se aburren y son tan malos que en su rango les patearán el culo y se dedican a jodernos la experiencia de juego. Pero esto yo solo creía que era cosa de matchmaking, pero no os lo perdáis, ha llegado a Facey. Llevo un montón de días que me encuentro a gente con Smurf que está carrileando a sus compañeros de equipo, como el caso que vamos a ver a continuación. Como veis nos hemos enfrentado a estas personas, el primero de ellos tiene 2420 de elo, a mí me saca más de 1000 puntos. Eso es una auténtica barbaridad, debería ser un jugador increíble, pero vais a ver que no lo es en este vídeo. Y además, bueno, está jugando con amigos que son nivel 4 y 3, y fijaros, el nivel 3 tiene 1.56 TKDA. Eso es una auténtica barbaridad, chicos y chicas. Pues para que veáis que también hay Smurf en Facey, que lo sufrimos todos los días, y son una lacra. Así que vamos a ver la partida, y vamos a ver qué es lo que pasa. ¡Let's go! Cuertillo, tío, que quiere dar por culo, quiere ver el mundo arder. Están anti-spawn, eh, pero no avanzan de momento. Me han tirado granada, cuidado B, cuidado B, parece B, parece B. Sims Beach, chavales. Me tiran humo, eh, ve, 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 rotar, rotar, rotar. Tiro, me ir banano, me ir banano, me ir banano, me ir banano, me ir banano. Me tiro la flash, press, ¿vale? Asoma. A ver, voy a poner el teclón un poco de lado, asoma, asoma. Voy a dártelo. ¿Te busteo? Viene gente. O mata a ese. A ver, que nada me vaya a romper, ¿qué tiene? ¿Pull o linterna verde? ¿Quién elige linterna verde? Yo. ¿En serio? ¿En serio? Es verde. Es muy florey, voy a tirar lo que se hace. Es muy florey. Vale, vamos, están pesando. Están jugando, es muy agresivo. Vete si acaso, Mayflame, me quedo yo por aquí. Vale, te van a conar, yo te lo digo. ¡Ruía, ruía, ruía! No puedo hacer nada. Que asco. Digo, me toca la polla, pero que son dos smurf, ¿no? Tres. Joder, manso, pero ¿y quién es el diez? ¿A quién estás intentando bustear esta gente? Pues el poner el counter-strike gratis ha ido a la mierda, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué antes? No, pero el facing no tanto. Y encima diciendo mierda, este. Hombre, pero la gente tiene los días libres y dice, bueno, me lo pillo, el lunes me llega y tengo toda la semana para jugar con mis ratos nuevos. Pero eso lo gastan para gafet. Uy, igual descansar. Uf, no sé. Tú velo cuando sea primero de mes. No, no, me da nada. Llámalos, Anzoui. Primero de mes. ¡Anzoui! Esa es buena, no sé. Es maderas. Cogitía tú. Es maderas. Hay otro más flaco. Sí, pero yo no te puedo hacer nada. No, no, ya está, ya está, déjame. Vale, vale, espera. Yo estoy muerto yo. Vale, yo cubro aquí, ¿vale? Van a fijarse en mí, van a fijarse en mí. Reventado, reventado. Tres más, tres más. Son tres en B. Los tres en banana. Sí, entra. No sé dónde está la otra piscina, puede ser, no sé. Banana, banana. Hostia, es banana, banana. Es la bomba. No, la bomba la tengo. No, la bomba la tiene. La bomba es ahí. No me pese, que llevo BP. Bueno. No hay nada. Eso se merece. No les mato, tío. Das 30, joder. Espérate, más flame, tiro flash, eh. Bueno, más. Hay otro más, hay otro más. Lleva acá. Lleva acá, comenté. No, pero ¿cómo no muere? Está reventado. Le he metido 50 balas. Yo tengo mierdi arma. No sé usar este arma. ¿Qué pasó? ¿En serio? ¿Ya? Porque... Da igual. Tío, nivel 10. Nivel 10 iba a 6-11. El puta mierda, tío. La bomba, ¿eh? De nada. Tío, humedan, eh. ¿PMagraje? ¿Pasamos? No. No me va a salir esa vez. Tengo una, tengo una apse, eh. Ahora vamos a ver. Tira el humo y dale. Tira el humo y dale. Chau, tirote larga. Hay uno en medio a la derecha. Qué buena, pechi. Qué buena. Pues solo queda ese. Yo le metí un casco pero atravesando. No sé cuánto irá. Bomba, bomba, pechi, bomba, pechi. Vete por pasi, pechi. Prasheo larga. Uno larga ya. ¿Te plasheo querés? Sí. Clashbang. No. Estaba en arco igualmente escondido. Ojo corta, pecho. No, tengo yo. Pues le metí un bimbazo al de medio. Sí. En boiler, va para corta. Buena, buenísima, chavales. Vamos. Tira un bocete, ¿vale? Vale, vale, vale. Te sigo yo, pato. Bueno, tumbas. Tumbas ya. Pechi, ¿puedes encarar para acá? Sí. Tumbas no piqué ahí en una segunda. Vale. Vale. Mételo, bla. Lo tendrás ahí de cerdo. Ahí encima. Vale. 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 Guén, que tienes Mikanta en la puta boca. it�니다. Ya. Ese el teclado cuesta 3 y las lucecitas cuestan 15. Ya, pero el de los GTA Kest cuesta 8 y va mejor. Ya, porque no tiene lucecitas. No se veis, no se veis, mirad que vengan ellos Que no tienen armas, guarden las pipas, que se joder Ahora que las dejas Joder Oye, que si Tiro flash para ti que tengo Me nuces, eh Que flasesita mas rica se ha comido mi primo Foguillo, no Ahí en los peys tocado, vale Pate el uno, pate el uno ¿Cuánto ha muerto? Pit sigue, pit sigue, está tocado Vamos a deshacernos, vamos a deshacernos Solo queda ese Minipit, minipit Minipit Minipit, minipit Tranquilo, tranquilo, es mio, es mio Hombre, tranquilo, vas a mollar tú Si claro Estoy yo para mollar a estos cabrones El ultimo Quiero que No, no se No vamos a por el, eh No vamos a por el maflame y ya estamos tocado Tenemos economía, ellos no Tiro que no guarde el arma Da igual Hostia, tu estoy, ay, que incomodo Que GK eres, eh, de verdad Es que me, me corta, me hace cortes El teclado, te lo juro Pero, tío, me recuerdas a alguien que yo me sé No, 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 no Pues no ha tenido ni idea Va a ir informatico Hay una, hay una enapsa al fondo, cien por cien, vale Espera, 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 callaos No soy informatico Da igual Muerto Buena Vale Vamos para B Si queréis Vale, eh, enmoqueo larga para que piense que te iramos parado, vale Tienes que venir ya, venga, maflame, tranquilo Para, no, no, estoy detrás, estoy detrás AVP, punto Uah, ese asi que me hace gao, chavales Arriba, arriba, primeras, primeras Cuíbel, cuíbelo, cuíbelo, cuíbelo Tranquilo, tranquilo ¿Qué dice, hombre? ¿Qué dice? Hijo de puta Vale, los dos ahí, los dos ahí, chavales No asomen, no asomen, no asomen No asomen Madre Buena Ay, que me quemo ahora, no, 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 no La mierda, tú Van a pushar Tiene cara, la verdad, de pushar Nadie larga, nadie corta, eh Nadie larga, nadie corta, eh Cuidado, ve Vamos, vamos, vamos Buenísimo, hable Unos ahí Joder No, unos ahí, tío Bien, joder, bien Cuidado, cuidado, larga, eh Estaba cerca Sigue, sigue, está en el humo, eh La bomba ha sido plantada Ah, era hecha la Sentryfrag, que es lo complicado, ¿no? Yo estoy intentando hacer todo el rato la Sentryfrag, que creo que lo estoy haciendo bien Normalmente soy el que muere y la lío Y esos cajos que tienes hay, pero es Cloud 2, tienes el enlace justo debajo Los mejores cajos para jugar CSGO Y no me patrocinan Hemos guardado los DB de esto Hemos guardado los DB de esto Ojo el Rush Te acompaño, Peci, va No, nada, va Espérate, espérate Vale, hay AWP aquí, Peci Si Danos un segundito, vamos a hacer un poquito de limpieza en banana Espera, voy por ventana, ¿vale? Perfecto Vale, uno ventana, boiler Está corta, Peci Está corta ¿Cómo no? Que nos reclaman Voy a tirar Vale, yo tiro un Maki Está con MP9 el de larga Espera, que me tomo Dos de larga, dos de larga Ahí gap, ahí gap Pasa, pasa, pasa Ahí gapito, ahí gapito Estoy ciego, ¿eh? La polla morena tiene que estar ahora No, a otro a la izquierda A la izquierda, a la izquierda Jodine a la izquierda A la izquierda, a la izquierda A la izquierda, a la izquierda A la izquierda Buenísima, bla Está... Uy, bla No sé si mataste, que estaba en biblioteca ¡No! 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 Bueno, pero el transfer que te has hecho a tomar por culo... muy bonito, eh? Gracias, gracias. Vale, se ha cambiado hasta para Clay. No, has fallado, tío. Ya, hombre, pero... Alguien me tiene que haber cogido el reflame mientras me disparaba a mí. Yo he limpiado a Pit. ¡Buena, Petty! ¡Comemos, comemos, Petty! ¡Vamos, vamos! ¡Sí, sí, sí! Yo no he jugado. ¡Buena, Petty! ¡Ya está, chavales! ¡Una! 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 Yo me echo dos en apps. Aplausos Peche, aplausos. No, no, lo digo porque has dicho cuidado apps. No puedo aplaudir porque tengo tecla. ¿Cómo que no puedes aplaudir? Le puedes dar la tecla y aplaudir. Pato, vamos, estoy yo. Yo por lo menos voy, que tengo economía de seguro. Yo voy. Pero es que tengo la bomba. La 23. Estan ahí, están ahí, el new box, el new box. El new box, el new box, con la vp. Está bien, está bien, está bien. Tenemos economía de seguro. Pará. A la izquierda. A ver si ahora el Berster en ese no va volando, que se acaba de salir y volver a entrar. No, tío, joder. Te he visto. Yo odio este puto tecla, eh. Me está poniendo malo. He puesto en 18 fras rápido y ahora... No, 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 no. No, no, no. Fechi, tú sigues incendiendo por A, que es donde estamos haciendo daño. ¿A quién me puedes flashear y pica...? Te flasheo Malfly y pica en larga, o me flasheo así? Pues tengo, nos cambiamos los papel, eh. Estoy ciego. Está corta el tío, cerca, eh. Corta cerca Malfly. Eh, hay dos juntos, hay dos juntos porque tiraron molo y smoke. Vale. Hay dos en corta. Me estoy poniendo nervoso. Yo haría un fake y iría para B. Bueno, para ahora, toma fake. Otro, otro. Vale, hay otro pase, venga, va. Vamos para acá, vamos para la corta, para la corta. Ya está, dale. Ahí en el carro, en el carro, en el carro, en el carro. En el... Cementerio, cementerio, cementerio. Esa era, esa era. En carro, midi-pi. Buena. Buena Malfly, muy buena. Encima Malfly. Ya hay uno en larga, eh. Buenísima, pato, joder. Cuidado, ups. Cuidado, ups. Pato, metete allá y mirame y corta. Yo tengo en larga porque... Ahí está. Tengo ups. Y ahí va. Así estamos bien. Lo tenemos, chavales, lo tenemos. Joder, no ha dado nadie, tío. Me han jodido, ¿no?, de economía. No, bueno. Puede ser que vayan a un pelín forzadito, pero... A ver, yo creo que van a meter... Ahora, ahora van a... No pienso que vayan a meter mucha gente, bebé. ¿Queréis hacer una MP agresiva? Y a tú. Corre Malfly. Venga. ¿Muero? ¿Qué haces, chico? Estás muriendo. Estás fíjido. Estás fíjido. Estás fíjido. ¡Pero paralo! Pues voy a ir a mitad del mapa allá, eh. Vamos a meter a la bomba, ¿no? Vamos a flay. Ah. No sé, iba a ser así el mismo de siempre. Oye, no se vieron, eh. Vamos, Chico. Otro. Eh, un meio, ya está. Cuatro. Cerca, cerca, en primeras. Primera, no tiene balas, no tiene balas, chicos. No? Estás...? No, por favor. Me voy a plantar. Eh, creo que ruina. No, 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 no. ¡Ruíjate! ¡Oh, Dios mío! ¡Toma! ¡No, era Criocrat! ¡Y es el nivel 3, ¿no? ¿Quién era el nivel 3, el Prince o el Arabes? 5, 2, tío, ¿qué es eso? ¡Unión con el puto telado! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Como estos dos pasos! Voy contigo, Prince. Medio vp. ¡Gala o corta! ¡Corta! Corta vp. Y en corta hay uno, en corta hay uno, en luna, ¿eh? Está bien, ¿no? Estaba en corta antes. ¡Uf, qué gustito! Hay uno en carro, ¿vale? De nuevo, en carro cubriendo apps, ¿vale? Con el avp. El avp está en carro, ¿vale? ¿Queréis entrar corta? Venga, espérame un momentito, que me meto el humo aquí. Va a fakear. ¡Oh, mierda! Avanzado, tío, avanzado. ¡Muerto la vp! Vale, ahí otro, cuidado. Va, Flen, cuidado, espérate. ¡Corta, corta, corta! ¡Muño, está la bomba, tío! Ah, vale. Muerto la vp. Vale, uno larga, uno larga. Ahí lo tienes más, ensay, 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 detrás de la caza grande. Buena, pre, venga, vamos a plantar. Esconderos, esconderos, ¿eh? En biblioteca ya. Y larga. Creo que sí. Uno larga, cien por cien. Y uno corta, uno viene corta. ¡Larga! Vale, pues ya está, corta. No, están largas. ¿Larga? Sí, lo he escuchado. Por última vez ahí. Igual roto. Y oye. ¿A qué te refieres, Fini? ¿Va a guardar? Sí, claro. Las 100 rondas, 15, iban jodidos. Pues no es poco, pero yo no lo podré. ¿Quién es el? Te vas a salvar a Noé, que es muy mono. Pato, si quieres un teclado, cuando vengas a las pro series te doy uno, ¿vale? ¿Tío, qué? ¿Vamos? Sí. Tengo 20 ahí, sin usar, que te lo diga pechi. Buenísima. Pero yo también quiero uno, necesito uno. Bueno, vale. No, vale. No, vale. No, vale. Me iba a comprar uno ya. Tú puedes tirar los de tus papás, Pato, no. Ya, bebé. Un huecito de mí. Está inside. Vamos. Espérate, espérate, Pato. Espérate, espérate. 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 No, 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 déjate de rushear saco, estamos haciendo bien ahí con calma y tranquilamente. Estamos bien, estamos bien, estamos bien. Lo que pasa es que hemos tenido mala suerte ahí, pero con mala suerte y que me he quedado estancado, que yo sin matar 10 rondas. Petsi, te sigo. Sin miedo, Petsi, sin miedo, va. Te hago refrags y eso. Cuidado, Pato, cuidado. Bueno, Pato. No puedo, Pato. No te puedo ayudar, Pato. Vamos a pasar? Vale, entramos, entramos, hay que entrar. Cuidado que el Houdini es una cerda, eh. Nadie peita, nadie peita, nadie peita. Cementerio, cementerio, nada. ¿Cementerio? ¿Dónde? En larga, ciblio. ¿Hola? Ay, 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 mamá. No tienen que ponerme, loco. Cuidado corta, cuidado corta. Vale, el que queda en punto. Ay, menos mal. Ahora es reírnos, ahora es reírnos. Comila, comila. Ala, ala. Ay, come la puta. Ahí pues vamos a que estén. Ahí pues vamos a inclusoerry. Bien, bueno. Porque ya tenemos algo enboy, Luberto gracias. Vamos a escuchar,евale. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar, ¿no? Vamos a escuchar. Vamos a escuchar. Gracias.